¡Lol! ¡Lololololol! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, días, tardes, noches, yo soy Kera7, pero me pueden llamar Dai, y hoy día estamos en un mapa tanto curioso y tanto especial porque todo el mapa, o una gran parte del mapa está hecha de TNT sí, 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 como lo están escuchando como se pueden dar cuenta ahorita, estamos aquí en un mundo aleatorio pero con un montón de TNT yo he visto varias explosiones de TNT, bolas de fuego, mansiones, etc, montañas de TNT pero lo que nunca he visto, ¿qué pasaría si un mundo entero de TNT estallaría? ¿Están listos? porque yo también quiero saber qué pasa, a lo mejor se va a lagar demasiado y me va a sacar yo digo que eso es lo que va a pasar, pero vamos a ver qué ocurre después de estallar más de, yo qué sé, a ver, sin exagerar, aquí deben haber más de, yo qué sé, un millón de TNTs o sea, de que hay un millón de TNTs, sí, sé que hay un millón de TNTs vamos a ver qué pasa, porque yo no sé, la primera vez que estoy probando esto mi computadora se va a morir, va a sacar humo ahorita pero vamos a ver qué es lo que pasa madre mía, ¿están listos? comencemos madre mía, TNT World, 3, 2 es que va a estallar, o sea, mi computadora se va a laggear y voy a morir, o sea, voy a morir ahhh, nooo a ver, a ver, a ver, hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa lol, 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 lol lol, lol lol, 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 no, no, ¿qué está pasando? no, no, o sea, no me puedo mover, chicos, no, no me puedo mover No, eh, no No sé qué está pasando No tengo de la menor idea Qué está pasando, o sea Tengo, de seguramente tengo 0 FFS Minecraft no responde No sé si lo están viendo, pero Minecraft sale que no responde ahorita ¿Lol? ¿Lol? Ya no oigo el sonido, chicos Ya no estoy oyendo yo el sonido, a lo mejor ustedes sí Pero yo no, no sé qué está pasando He explotado más de un millón de TNTs Increíble, Minecraft no responde Lo que siempre dice Ah, subida, subida, ya, ya, ahora estaba volviendo el sonido Estoy escuchando de nuevo el sonido ¿Lol, lol, lol, lol? No, ah, se ha quedado pillado ahora Se ha quedado pillado Esto es lo que pasa por estallar un millón de TNTs O más, yo no sé cuántos TNTs habrá Y eso que mi computadora es muy buena O sea, es muy buena Pero ya si estallas un millón de TNT No hay ninguna computadora que Que te acepte esto Ah, subida Es que no, no me puedo mover, chicos O sea, se lo juro Se lo juro, se lo juro Estoy dando el mouse Estoy dando la E para abrir el inventario Y no, no me abre No me abre Ah, subida Pantalla en blanco ¡Lol! Me acaba de abrir O sea, acaba de decir Minecraft no responde Luego Acaba de aparecer que Minecraft no responde con la pantalla en blanco Ahora, ¿qué falta? Pantalla en azul No puede ser Es que estoy Yo pensaba que se iba a lagar un poquito, ya Pero tampoco tanto O sea, no No tiene tanta lógica esto Oye, parezco súper raro, ¿no? Desde acá No, no, lo he dicho No, no puedo controlar nada No, no, no Si esta Si mi computadora fuera muy mala A lo mejor explotaría Pero lo bueno es que buena ¿Qué dices? Es que sigue estallando O sea, sigue, 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 sigue estallando De nuevo, Minecraft no responde No sé si Minecraft no responde Lo venga usted Porque aparece la zona de arriba Me parece que no ¡Ah, la vida! No No pasa nada No, no me pongo ahora No me pongo ahora Usando click y todo, pero no ¿Lol? ¿Pero cuándo le doy yo el F5? ¿Qué está pasando, señores? Esto no lo hagan en casa, chicos ¡Ah, la vida! No, esto es increíble Bueno, después de estar más o menos Como tres minutos aquí en el infierno Eh, ni el agua me cargo O sea, si se están dando cuenta El agua obviamente tiene una corriente Pero no sigue la corriente O sea, se ha quedado todo congelado ¡Espérate que ya me puedo mover! ¡Me puedo mover! ¡Lol! Madre mía, ¿no será esta la computadora más buena de todo el mundo? Ahora me está cargando Ya ven que como que la corriente no sigue El agua está arriba y no cae O sea, no cae, no cae Miren, miren, miren Esto es irreal ¡Oh, oh, lol, 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 lol! ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! Pero miren todo eso Ahí hay una dungeon Es que el agua no carga O sea, no carga Lol No, esto es otro nivel ya O sea Esto es otro nivel No, se me ha quedado congelado ¡No! ¡Una vaca muerta! Por mi culpa Y sigue estallando Y sigue estallando esto Pero Lol Lol, 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 lol Rip mi computadora 2016 No, no hay otra Debería sacarme del juego Pero no sé por qué no me saca No entiendo No sé si mi computadora es muy buena O... O Macro está teniendo piedad conmigo Pero qué lajo O sea, ¿cuántos FPS tengo? ¡Dos! ¡Dos FPS! ¡Una FPS! ¡Lol, lol, lol, lol! No, no, no Esto es el infierno O sea Dios mío Y sigue estallando Pero qué tanto hay ¡Ay, Dios mío! Ya, ya, ya Me estoy alejando Para no escuchar tanto las explosiones Chicos Porque en serio Es una maldita locura Ah, mientras más Más me alejo Mucho mejor ¡Lol! ¿Y todo esto? Está estallando Pero no hay nada No hay TNT Si estalla O sea, es que esto es un tsunami Esto es un maldito tsunami Chicos O sea Mira, lo tomaron una fotito ahí Ahí estamos Madre mía Eh... No sé qué está pasando acá No sé qué está pasando Yo no quiero ir por esa parte Porque se me va a laggear demasiado ¡Ah! ¡Su vida! ¡Lol! No, no Se me ha quedado pillo Se me ha quedado pillo Se me ha quedado pillo No, no No Eh... Más o menos Así es lo que pasa Si estallas un millón de TNTs O yo no sé cuántos habrá Y bueno En serio Esto es como una minisección del canal Que voy a traer No va a ser tan seguida Depende del apoyo O cuánto reciba de ustedes Para que vean Lo que le pasa ¡Lol! Lo que le pasa Al Minecraft Cuando estallas un montonazo de TNTs Obviamente Tiene que laggearse Tiene que bajarse los FPS Y te tienen que sacar Pero a mí no me ha sacado Y lo raro es que el agua Se me ha quedado como que Mega buggeado Yo no tengo ni idea de por qué O sea Yo qué sé Parece que alguien ha venido Y ha detenido el tiempo Y ya no, no, no No está pasando nada Y bueno Hasta aquí el video Y no se olviden de compartir Este maravilloso video Denle favorito Para que le vean A veces que quieran Like si les ha gustado Comenten cualquier cosita Mi Twitter Como siempre digo Está abajo En la descripción Un saludo Un abrazo Y un besazo Y nos vemos En otro mapa Con un millón de TNTs Yo no sé cuánto sabrá Adiós